No importa qué tan rápido gire tu mundo, tú siempre te sentirás fresca, renovada. Descubre el nuevo shampoo Palmolive Botanicals. Una fina mezcla de hierbas y flores en agua pura de manantial. Palmolive Botanicals te deja sintiéndote tan renovada que la sensación te acompaña durante todo el día. Nuevo shampoo Palmolive Botanicals. Siéntete renovada naturalmente. Salud Palmolive Botanicals.